Esta Comisión de Derechos Humanos ha recibido muchas quejas en contra de las casas que prestan dinero, que lo prestan a muy altos intereses. Intencionalmente, las casas que prestan dinero, sus cobradores no van a cobrar y con eso hacen que se incrementen los intereses moratorios y los intereses normales, trayendo por consecuencia que más tarde, cuando van a pagar, ese dinero ya no les alcanza. Entonces, este es un abuso y es una violación a los derechos humanos porque el cliente tiene el derecho a ir pagando puntualmente para no enfrascarse en un problema que se le tenga que decir que no ha pagado o que está retrasado en sus pagas. Es por ello que esta Comisión de Derechos Humanos hace un atento llamado a las personas que antes de contraer una deuda en cualquier casa donde facilitan dinero, que la piensen muy bien para que después no anden en problemas legales porque después de que cuando no se paga o que se acumula mucho, las casas estas, por ejemplo, hacen demandas judiciales para cobrar por medio judicial esas deudas. Entonces, sí se puede, por ejemplo, normar todo eso y que sea la gente necesitada y sobre todo en tiempo de pandemia hay muchas personas que están solicitando préstamos. Entonces, lo que se les dice es que tengan mucho cuidado bajo qué condiciones les están facilitando ese dinero. Gracias. 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 Gracias.